Las olas monstruo son un fenómeno natural impresionante. Las olas monstruo, también conocidas como olas gigantes, vagabundas o errantes, son olas inusualmente grandes que se forman de forma espontánea en alta mar, sin sucesos climáticos, oceanográficos o maremotos que expliquen su aparición. Estas olas se generan de manera espontánea, sin una causa aparente relacionada con el estado del mar o terremotos. No están vinculadas a patrones climáticos específicos. Su formación puede deberse a la interacción de corrientes oceánicas, cambios abruptos en la topografía del fondo marino o incluso a la convergencia de diferentes sistemas de ondas. A menudo, estas olas se agrupan y aparecen de manera sorprendente, desafiando las expectativas normales de altura y frecuencia. Las olas monstruo no tienen una clasificación oficial, pero se pueden distinguir por su altura y comportamiento. Las olas solitarias, son olas individuales extremadamente altas que se destacan en medio de un mar relativamente tranquilo. Los trenes de olas, a veces, las olas monstruo aparecen en secuencias, formando trenes de olas gigantes que pueden ser aún más peligrosos para las embarcaciones. Olas de ruptura, estas olas se rompen con una fuerza devastadora, creando una pared de agua vertical que puede hundir barcos y causar estragos en las costas. Las olas monstruo se definen como aquellas cuya altura es mayor que el doble de la media. En condiciones extremas, estas olas pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros en ciertas áreas del planeta, como Nazaré, Portugal. Las olas monstruo han sido responsables de numerosos naufragios a lo largo de la historia tras ser golpeados por una ola gigante. El hundimiento del carguero MS Munchen es otro de los casos donde se sospecha que una ola podría haber sido la causa. El Triángulo de las Bermudas, una zona del océano Atlántico conocida por la misteriosa desaparición de barcos y aviones, ha sido objeto de especulaciones y teorías durante décadas. Una de las posibles explicaciones a estas desapariciones es la presencia de olas monstruo. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una zona donde confluyen diferentes corrientes oceánicas y patrones climáticos, lo que crea condiciones ideales para la formación de olas monstruo. Estudios oceanográficos han demostrado que olas de hasta 30 metros de altura podrían ser posibles en el Triángulo de las Bermudas, lo que sería suficiente para hundir barcos de gran tamaño. Algunos supervivientes de naufragios en el Triángulo de las Bermudas han descrito olas gigantes que aparecieron de forma inesperada y que provocaron el hundimiento de sus barcos. Durante el proyecto Max Wave, se identificaron señales que podrían ser evidencia de olas gigantes, pero la medición precisa sigue siendo un desafío. Las olas monstruos son un misterio fascinante en nuestros océanos, capaces de desafiar la lógica y la percepción común. Aunque raramente las vemos, su impacto puede ser devastador para los navegantes y las embarcaciones en alta mar. Las olas monstruos u olas gigantes son más comunes en ciertas áreas del mundo, donde las condiciones oceánicas y geográficas favorecen su formación. A continuación, te menciono algunos lugares donde es más probable encontrar estas impresionantes olas. Nazaré en Portugal es famosa por sus olas gigantes. La combinación de una profunda garganta submarina y fuertes corrientes, crea condiciones propicias para que se formen olas monstruo. Aquí, surfistas intrépidos desafían estas enormes olas. Cabo de Hornos, Chile, en el extremo sur de Sudamérica, el Cabo de Hornos es conocido por sus aguas turbulentas y vientos feroces. Las olas monstruo pueden surgir en esta región debido a la convergencia de corrientes oceánicas. Islas Féroe. Estas islas en el Atlántico Norte experimentan condiciones marítimas extremas. Las olas gigantes son comunes aquí debido a la topografía submarina y los vientos fuertes. Mar del Norte. Las plataformas petrolíferas en el Mar del Norte han registrado olas monstruo. La interacción de corrientes y la topografía submarina contribuyen a su formación. Océano Atlántico Sur, en alta mar, especialmente cerca de las regiones de tormentas, pueden aparecer olas gigantes de manera impredecible. Aunque estos lugares son conocidos por sus olas monstruo, estas formaciones pueden ocurrir en cualquier parte del océano, sorprendiendo incluso a los marineros más experimentados. Los navegantes deben tomar precauciones específicas para evitar ser sorprendidos por olas monstruo, ya que estas formaciones pueden ser extremadamente peligrosas en alta mar. Algunas recomendaciones importantes. Antes de zarpar, verifica las condiciones meteorológicas y las predicciones del mar. Las olas monstruo a menudo ocurren en condiciones inusuales, como tormentas o cambios abruptos en la topografía submarina. Mantente informado sobre las alertas de olas gigantes emitidas por las autoridades marítimas. Evita áreas conocidas por la formación de olas monstruo, como Nazaré en Portugal o el Cabo de Hornos en Chile. Siempre consulta mapas y registros de navegación para identificar regiones propensas a este fenómeno. Estas precauciones pueden ayudar a minimizar los riesgos, pero las olas monstruos siguen siendo impredecibles y aterradoras. La prudencia y el respeto por el mar son esenciales para la seguridad en alta mar. Tsunamis y olas gigantes son fenómenos marinos impresionantes, pero difieren en sus causas, características y efectos. Los tsunamis se originan por perturbaciones en el lecho marino, como terremotos submarinos, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra. Estos eventos desplazan grandes volúmenes de agua. Cuando la energía liberada por la perturbación se propaga hacia la superficie del océano, crea una serie de ondas de gran longitud de onda, kilómetros y baja altura en alta mar. En alta mar, los tsunamis son apenas perceptibles. Sin embargo, cuando llegan cerca de la costa, las olas se comprimen y aumentan su altura de manera dramática. Los tsunamis pueden alcanzar alturas de decenas de metros, devastando áreas costeras. Viajan a velocidades extremadamente altas, hasta 700 kilómetros por hora, y pueden recorrer miles de kilómetros. Causan inundaciones masivas, destrucción y pérdida de vidas. Las olas gigantes, también llamadas, vagabundas o errantes, se forman de manera espontánea en alta mar sin eventos específicos que las desencadenen. Su velocidad no es tan extrema como la de los tsunamis. Aunque raramente se documentan, pueden ser devastadoras para los navegantes y embarcaciones en alta mar. En resumen, los tsunamis son eventos catastróficos desencadenados por perturbaciones submarinas, mientras que las olas gigantes son fenómenos espontáneos y misteriosos que pueden sorprender incluso a los marineros más experimentados. Olas gigantes y su relación con el cambio climático Se ha observado un aumento global de la potencia de las olas en un 0.4% por año desde 1948, relacionado con el calentamiento de la superficie del mar. El cambio climático podría aumentar la frecuencia e intensidad de las olas gigantes en el futuro cercano. El calentamiento global también podría provocar tormentas más extremas, lo que a su vez aumentaría el tamaño de las olas. Los vientos extremos en el Océano Antártico han aumentado un 8% en los últimos 30 años, y la altura de las olas extremas ha crecido un 5%. Estos cambios ponen en peligro la navegación y pueden dañar las infraestructuras costeras. En resumen, el cambio climático podría contribuir a la aparición más frecuente de olas gigantes, lo que tiene implicaciones tanto para la seguridad como para el medio ambiente marino. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!